Tengo una cita en el Cartago Nova. Voy a hacerme socio del FC Cartagena para la temporada 2012-2013. No puedo faltar, son muchas las ventajas por sacarme mi abono. Y hay descuentos para todos, jóvenes, jubilados, parados, familias... Y me facilitan el modo de pago. Hay que darse prisa porque solo es válido para un año. Yo lo tengo claro, no te cambio por nada en el mundo. Volveremos.